Concebir la canción de la tierra en la tabacalera para mí fue estimulante, precisamente por tratarse de un espacio difícil, laberíntico y de grandes dimensiones. Creo haber superado el reto al estructurar la muestra por materias esenciales, el cobre, la sal y el agua, y añadir a esta tríada la electricidad. Me quedé especialmente satisfecha con la pieza hecha exprofeso para esta exposición, las mesas de baterías, donde quedaba a la vista cómo se genera la electricidad, mostrado de la manera más simple posible. Quise, de esta manera, llamar la atención del visitante sobre el hecho que nuestra tierra no es sino una gran batería de biomasa, cargada a través de la fotosíntesis en el curso de millones de años, y que a lo largo de los últimos 200 años hemos ido descargando frenéticamente sin que haya repuesto a la vista. Me gustó también entrar en contacto con la viuda de la Agujetas para pedirle permiso para poder reproducir parte de un disco de su marido que sonaba en la parte dedicada a la minería del cobre, permiso que muy amablemente me concedió. Como anécdota, recuerdo haber conocido a antiguas trabajadoras de la fábrica de tabaco que vinieron a ver la exposición y nos contaron sobre su vida de aquel entonces. Pensé que había que haberlo filmado. ¡Gracias!